este vídeo es para enseñarte cómo hacerle bypass al chip de la llave sin usar un módulo sino simplemente con un relevador mira te voy a enseñar bien fácil entonces normalmente si tú tienes el módulo viene siendo decir un módulo como éste entonces estos módulos lo que tienen llevan cables vamos a decir que se emploga te lo voy a enseñar por ejemplo lleva este que se emploga a decir aquí y lleva este este que es un cable con un anillo este anillo va a un decir al lado de a como decir en la inición un ejemplo que va tipo así en la es en el cilindro de la donde enciende por decir va así un decir y aquí ya lleva la señal y para que lleve el chip porque el chip se mete aquí donde va la lo que viene siendo el cerebro te voy a enseñar por si estos llevan unos tornillos aquí atrás se abre un decir y se mete la llave por ejemplo yo no indicaron no tienen des no tengo de esas que caben aquí pero mira por ejemplo y te imaginas que aquí está el chip entonces se mete un decir así aquí y ya lo cierras un decir y eso es para que lleve el chip a la parte de arriba como te lo enseñe y ya del cableado un decir llevan este es un modelo vamos a decir sencillo y pues vamos a decir un poco de los primitivo a pero en los países de de nosotros pues no hay en veces ni acceso a módulos entonces pues hacerlos como sea ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo con el relevador mira por ejemplo que llevan decir un módulo de estos corriente directa con un fusible aquí que tiene de de 2 amperes entonces y luego pues nomás tienes que poner tierra un ejemplo traen más cables pero no se usan entonces un decir nada nomás lleva tierra lo juegas corriente tierra y el azul este es el que va el de la alarma donde dice que dice que es el output con el ritmo star que normalmente es un azul si usas alarmas de las que yo uso y ese es el que tira la señal y ya se activa y manda la señal un decir hasta acá que aquí así entonces esos son con los módulos ahora yo te voy a enseñar cómo hacerlo con un relevador mira te voy a decir con cable para que con digo con pulgadas para no confundirme mucho ocupas un cable más o menos decir a como de unas que será 40 pulgadas más o menos entonces lo que vas a hacer aquí yo tengo un relevador que ni siquiera ni siquiera tiene las las patas si me entiendes porque este es nomás como para para mata corriente o mata marcha no tiene la pata de arriba pero nos vamos a imaginar que si está que es la 87 entonces para hacer ese tipo de conexión entonces lo que vamos a hacer decir este es el cable mira por decir yo le puse le puse ya dos terminales y este es el cable pero nomás es largo por decir de un extremo hasta el otro extremo mira ok entonces más o menos tengo aquí unas 40 pulgadas y lo ocupas más larguito no hay problema entonces lo que vamos a hacer lo que lo más bien lo que tienes que hacer para hacer el bypass mira por decir ahorita como no tengo terminal arriba le voy lo voy a pegar pero vamos a decir aquí fuera metido así mira que fuera al 87 entonces como no hay le voy a pegar un tape aunque entonces es que no tengo el relay aquí a la mano mira es por ejemplo este cable va a una parte al 87 entonces ya más o menos con como que más o menos unas 10 a 10 pulgadas más o menos lo que vas a hacer vas a agarrar tu llave esta vamos a decir que es la que tiene el chip ok entonces le vas a dar una vuelta va a hacer una forma de bobina por ejemplo vamos a hacer como una bobina en la otra se va a agarrar bien nada aquí me va a costar trabajo pero no más para mostrarte ok te vamos a decir allí ya hicimos la la bobina entonces ya va a un decir al así le voy a pegar un tape para que no se me mueva pero ya miramos cómo hace como hicimos la bobinita unas cuatro vueltas más o menos puede 5 mejor mira es un decir así iba al 87 o sea el de arriba luego decir a vas a ir al cilindro este es el el cilindro donde está la llave o sea en tu carro y vas a darle más o menos otras pegado aquí donde va a leer el chip le vas a dar por ejemplo otras cuatro vueltas puedes darle hasta más 5 hasta 8 dependiendo para que llegue más fácil la señal mira pues por ejemplo aquí ya va lo más pegado hacia donde está el anillo del de la señal entonces ahora ese ya lo vas a pegar decir al 30 entonces te van a quedar estos dos y el del medio pero si no se usa entonces ahora el al 86 un decir o al 85 el que quieras lo metes a corriente directa con un fusible de 5 amperes o es en este caso tengo uno de 5 aquí uno de 5 lo pegas decir a corriente directa y este que te va a quedar aquí viene siendo el 85 le va allí va a ir lo que viene siendo la señal de la alarma o sea si mira este es cuando cuando des en la marcha con el control aquí va a tirar tierra en forma como de que se queda pegada le dicen leche entonces ahí se queda pegada y ya se va a ir la señal va a filtrar aquí la va a agarrar y la va a llevar así hasta tu cilindro y este y ya va a encender entonces así es como hacer el el encendido perdón el el bypass del del chip ni te hice un diagrama aquí mira más o menos a ver si me voy a entender entonces viene siendo un más o menos tipo así a ver si si se mira entonces mira entonces te lo voy a dejar un ratito para que veas mira ese está el relay corriente directa le puse aquí que un fusible de 10 pero puedes ponerle poquito menos hasta 5 ok es nada más para tener protección en la en la bobina del relay entonces mira ahí te pinta la llave le das unas cinco vueltas por ahí cuatro te lo vas a llevar y le vas a poner a tu cilindro entonces vas a ocupar el ese es un solo cable o que no se va a cortar directo de punta se enrolla se enrolla y de punta a punta hasta el 30 y aquí le puse pues que es el cilindro de la de la llave es aquí mira qué bonito dibujo a me van a contratar para eso no está ahí allá como me salió así es de que lo más espero me entiendas ahí tengo un este compañero que está queriendo ahí instalar una alarma creo que una 2005 honda algo así una mini ventos espacista en un país que no pegará el módulo pues esto es de la manera más sencilla verdad hay otros módulos que ya son programables como el dv3 que se tienen que hacer flash pero ahorita hay un problemita de que tienes que ser dealer para ser flash a los módulos y porque te los hagan flash cuando los compras edad entonces pues si tú estás en un país que no no se puede encontrar mira conoce relay simplemente lo echas a andar bueno espero que suscribas y pues nos recomiendas se da para llegar a más suscriptores y que pases buen día buena noche